Efectivamente, el día de ayer se han recepcionado alimentos provenientes del resultado del estado de emergencia. El quito nos ha remitido casi 6 toneladas. Y entonces solamente se ha recibido azúcar de 4 toneladas y media por ahí. Después se ha recibido 1.200 litros de aceite. Y también paquetes, también esa cantidad, lo que es fideos. Bien, entonces como tenemos caceríos pendientes de entregar sus ayudas humanitarias, que corresponde acá en el distrito de Yurmao, es los caceríos de Paranapura, del Valle Paranapura y parte de Xanusim. Entonces, el resultado de la suma se va ya para los distritos que han faltado ya también ellos entregar. En este caso, por ejemplo, Lagunas, las comunidades, más o menos 14 comunidades, y también parte de Balsapuerto. Entonces, en ellos se está centrando, se está armando los kits para nosotros hacer la entrega respectiva a los distritos mencionados, para que ellos a su vez hagan entrega ya a sus comunidades afectadas. ¿De cuánto más o menos sería lo que estamos hablando de los vinculantes que van a recibir estos kits en la próxima semana? Bien, entonces, nosotros tenemos aquí en el distrito de Yurmao, doscientos cinco kits más o menos por allá, y el resto ya pues, el que va a distribuir son los encargados de defensa civil de cada distrito. Ellos ya van a ver la cantidad y cómo llegan ya a cada estado. Por lo tanto, ustedes acá le van a hacer todo en la elaboración, lo preparado de todos los kits. Sí, efectivamente, este amigo periodista, nosotros hacemos y le damos un acta de entrega para que todo sea limpio y transparente. Muy bien. ¿Cuál sería el llamado a aquella persona que quizás, no sé, mantenga la calma que aquella persona que falta, se va a hacer todo lo posible para poder llegar con lo poco que se tiene quizás en apoyarlos? Sí, a los señores de las comunidades afectadas que no se puede llegar todavía. Entonces, esto ya es una oportunidad, no será en gran cantidad, pero al menos todo lo que nos está llegando, nosotros tenemos que darles a ellos y un poquito de pacientes, semana que viene, se estará haciendo su entrega respectiva.